Tenemos un mosaico que dice así, cumbia Sabroso, sabroso, venga, venga Yo tengo un mosaico que dice así, dale, dale, dale mi cumbia Yo tengo un mosaico que dice así, dale, dale, baila mi cumbia Baila mi cumbia, yo lo bailo mejor Baila mi cumbia, algo más que mi cumbia Baila mi cumbia, algo más de mi sabor Baila mi cumbia, ¡Uepa! Y esos bailadores Baila, baila Míralo, solo, solo, solo Solo, 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 ¡Aaah! ¡Saltete! Para nada me voy a ir Decima de la chiva, vamos, chiqui Para nada me voy a ir Decima de la chiva, vamos, chiqui Pero también, dale Baila mi cumbia, baila mejor Goza mi cumbia, lo pasé mi cumbia Baila mi cumbia, algo más de mi sabor Goza mi cumbia, ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Qué buen ritmo! ¡Oye, joven! ¡What's up, man! ¡You got it, baby! ¡You got it! ¡Eso es sabor y bueno! ¡Uepa! ¡Sí, sí! ¡En la chiva, el sabor! ¡En su tomado y su dolor! ¡En la chiva, el sabor! ¡En su tomado y su dolor! ¡En su tomado y su dolor! ¡Baila mi cumbia! ¡Que lo baila mejor! Goza mi cumbia, baila más de mi cumbia ¡Baila mi cumbia, baila más de mi sabor! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Baila! ¡Solo! 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 Solo pa' el chavo de las tumbas que debimos haberlo dejado allá ¿Verdad? ¡Ándale, nieto! ¡Qué buen ritmo! ¡Qué bien! ¡En la gira de la dios del quimis! ¡Oye, pami, chuchu! ¡Bueno, bueno! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Y el maestro en los pianos! ¡Latín, latín! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡En Venezuela sí me quedo con mi masaico y mi sabor! ¡En Venezuela sí me quedo con mi masaico y mi sabor! ¡Báilé, dale! ¡Baila mi cumbia! ¡No lo bailo mejor! ¡Vosé mi cumbia! ¡Ay, compadre mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡Hay compadre mi sabor! ¡Vosé mi cumbia! ¡Uepa! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! El mosaico extranjero ¡Algo de lo bailable esa noche! ¡El repertorio de su mundo! ¡Gracias!